Bienvenidos amigos una vez más a este su canal de belleza y salud Quiero hablarles acerca de cómo podemos identificar los lunares peligrosos Es muy común encontrar lunares en la mayoría de las personas Se pueden encontrar distintos crecimientos cutáneos de diferentes colores en la piel Desde tonos del color naranja hasta tonos oscuros Los cuales pueden ser protuberantes o planos y los conocemos como lunares Pero lo preocupante es que hay lunares que pueden ser peligrosos o pueden llegar a ser melanomas O sea cancerígenos Debido a esta razón es muy importante ser consciente sobre nuestros lunares que tengamos en nuestro cuerpo Y de encontrar anomalías visitemos a un dermatólogo a la brevedad Existen tres formas en que se muestra el cáncer de piel Y la más peligrosa es la forma del melanoma Que se puede extender más fácilmente y puede llegar a ser muy ofensiva Esta presentación de cáncer es muy peligrosa en la medida en que aparece en células encargadas de dar color a la piel Lunares, pecas y manchas de nacimiento Podemos identificar los signos de un posible melanoma teniendo en cuenta lo siguiente 1. La asimetría Al revisar un lunar o una marca de nacimiento Si encontramos una forma asimétrica en la cual estos se dividen en dos mitades Pero estas dos mitades no son iguales Estas pueden responder a un posible melanoma Porque como se sabe la mayoría de lunares presentan forma de esfera o de círculo Y entre la generalización puede ser posible que un lunar o marca que no tenga esta forma sea peligroso 2. El tamaño Mayormente los lunares pueden tener hasta un centímetro de diámetro Si un lugar presenta un tamaño mayor o se nota que está creciendo Se debe estar muy atento a los cambios o acudir al dermatólogo 3. Un lunar sorpresivo Si en la piel aparece repentinamente un lunar y empieza a tornarse negro Se debe poner mucho cuidado o visitar al dermatólogo Es muy posible que tenga índice de ser maligno 4. El color Comúnmente los lunares normales presentan un color homogéneo Igual en toda su área Un color domina y es parejo Si en un lunar observamos varios colores debemos preocuparnos Pues es posible que se trate de un lunar cancerígeno 5. Un lunar con síntomas Cuando se presenta inflamación, dolor, sangrado o picadura en un lunar Debemos prestar atención a estos síntomas y sin dudarlo acudir a la brevedad a un dermatólogo Estos signos pueden estar determinando un fuerte potencial maligno Si el lunar no muestra con claridad su inicio o su fin o si los bordes del lunar no están bien definidos Puede tratarse de un lunar peligroso, pues los lunares benignos están bien definidos 6. Antecedentes en tu familia Debemos de saber si en la familia han existido casos de cáncer en la piel o de lunares peligrosos Esto sería muy importante para realizar una visita al dermatólogo Si bien sabemos que los lunares no son hereditarios, debemos ser cuidadosos Una de las maneras de evitar que surjan marcas malignas Podríamos prevenir con el uso del bloqueador solar con alguna frecuencia moderada Evitar exponerse a luces UV directas Y evitar el uso de productos que puedan atentar contra la piel Asimismo, no usar camas de bronceado ultravioletas Y recuerda que el tiempo es un factor importantísimo para realizar un posible tratamiento Espero que toda esta información te sirva de ayuda Por favor, compártela, dale un me gusta y no te olvides de suscribirte a mi canal